El día de ayer me llegó un mensaje donde decía que me he ganado un auto cero kilómetros y un televisor de 42 pulgadas Hola que tal gente, el día de hoy voy a hacer un tipo como que broma, como que desenmascarando a un supuesto estafador El día de ayer me llegó un mensaje donde decía que me he ganado un auto cero kilómetros y un televisor de 42 pulgadas Yo no he participado en ningún sorteo ni nada del estilo, es un mensaje que ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo tengo registrado Así que lo voy a llamar, yo creo y en realidad estoy seguro que es un estafador Así que lo voy a llamar y lo voy a trolear, quédate en este video y que ¡corra el video! Bueno gente, me conseguí otro celular, otro número, no le voy a llamar de mi número Vamos a llamar a este supuesto estafador, yo creo que sí es un estafador Vamos a ver qué nos dice, si nos quiere estafar lo vamos a trolear y todas esas cosas Vamos a amenazarlo para que se le quede toda la tracha esta forma Vamos a ponerlo en voz, en altavoz, ahí está Está timbrando Aló, buenas tardes Aló, buenas Sí, dígame Señor, ¿qué tal? Disculpe Lo que pasa es que ayer me envió un mensaje que ganaba un auto cero kilómetros y un televisor 42 pulgadas Quería saber si es cierto eso A ver amigo, rápidamente nos puede dar su nombre y su apellido complejo para nosotros verificar si es que realmente usted es uno de los ganadores Claro, 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 mi nombre es Carlos Zapata Ramírez, amigo Muy bien, señor Carlos Señor Carlos, rápidamente nos podría decir de qué parte del Perú nos está llamando Sí, de la ciudad de Piura De la ciudad de Piura, qué bueno, señor Carlos Señor Carlos, nos podría dictar su número de NI, por favor Sí, sí, 77-24-48-28 24-48-28 48-28 Sí Muy bien, señor Carlos Señor Carlos, nos podría regalar un momento, mientras nosotros verificamos en nuestra lista de ganadores Que es que usted realmente está dentro de ellos Ah, ya, ya, claro, no, 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 no Espera, espera, señor Carlos Sí, sí, espera, espera Correcto, señor Carlos Señor Carlos, en un breve nosotros estaremos Sí, acá va a estar, no se preocupe Es el ganador de los premios Sí, acá va a estar, acá va a estar, ojalá que haya ganado Gracias Me mandó a la espera, ese que va a verificar en la lista Vamos a ver qué nos dice Uy, de verdad que me siento muy alegre Que haya ganado un carro, amigo Cero kilómetro, de verdad Qué alegría, qué alegría Señor Carlos, nos podría regalar un minuto de tu tiempo, por favor Para grabar un audio, para que mañana su voz salga en vivo A las seis de la tarde en el programa Hecho de Guerra Sí, sí, claro, 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 normal Qué emoción, qué emoción No hay problema entonces No hay problema Sí, grabamos, grabamos Muy bien, señor Carlos, entonces el audio lo grabamos en tres, dos, uno Muy bien, estamos con el señor Carlos que nos está llamando desde la ciudad de Ciudad Señor Carlos, cuéntanos Hola Me siento muy alegre, me siento muy alegre, de verdad Chaque, nunca había ganado nada y que me gane un carro así de la nada De verdad, qué alegría, qué alegría me siento Muy bien, señor Carlos Díganos rápidamente para qué parte de Piura se está yendo de esos premios Para acá, para el distrito de 26 de octubre Señor Carlos, felicidad Qué alegría Oh, qué alegría, gracias al programa Oh, acá estamos en Piura y que vemos siempre ese programa Gracias, gracias Correcto, señor Carlos Muchas gracias, señor Carlos Y de verdad, muchas bendiciones Gracias Uy ¿Aló? ¿Ya acabó? Sí, dígame Sí Ah, ya, amigo ¿Y cómo va para recoger los premios? ¿Tengo que ir a Lima a recogerlos? No, no digo nada de eso Es muy fácil Yo le voy a dar una cuenta de banco Ya ¿500 soles? ¿Qué esos 500 soles van a ser para los gastos del emprendimiento? ¿500 soles? Bueno, obviamente Ah, ya, ya Ah, ya, ya Ah, ya, ya Deposito 500 soles a una cuenta que usted me va a dar Y ya después Ah, ya A ver, a ver, dícteme Dícteme el número de cuenta Ahorita que estoy con el lapicero y el papel Díctemelo, por favor ¿Puedo decirle el número de cuenta para que usted haga un propósito? Sí, sí, claro, claro Dícteme Muy bien, señor Carlos ¿Tiene que apuntar o quiere que...? No, no, no Por acá, por acá, díctemelo Por acá, díctemelo Díctemelo Acá tengo el lapicero Acá tengo el lapicero 15 ¿15? 22 ¿28? 28 Señor, no se escucha muy bien Puede dictármelo otra vez No se escucha muy bien Se escucha ruido Muy pronto, señor Carlos A ver, otra vez ¿15? 15 32 Sí 32 28 Ya 43 Ya 788 Ah, ya, 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 ya Entonces, a ese voy a depositar ahorita 500 soles Y ya mañana me lo envían, ¿no? A ese el número de cuenta Usted está, hace el depósito Nos envía la foto del voucher Ah, ya, ya Ah, ya, sí ¿Con quién me comunico? Antes de 24 horas le estamos llegando Ah, ya ¿Con quién me comunico? ¿Cuál es su nombre? Para llegar los premios a la puerta de su casa Ah, su ¿Con quién me comunico? ¿Cuál es su nombre? De usted Mi nombre es Julio Castañeda Julio Castañeda Producor de América Televisión Ah, usted es productor Señor Julio, mira, no Lo que pasa es que ya Mañana me voy a depositar Pero primero Quiero que su número de cuenta Se lo meta al c... Aló 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 ¿Te quedaste callado? Aló ¿Qué eres un estafador? ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a estafar? ¿Sabes? Te voy a denunciar Julio Castañeda Me cortó Supuestamente se llamaba Julio Castañeda Y que era productor de televisión De América En el mensaje decía Que era un programa Esto es guerra Pero de verdad Voy a denunciar De verdad Voy a denunciar Voy a denunciar Voy a denunciar este número De verdad que Creo que No soy el primero que le hacen eso Y está muy mal Pues está muy mal que Se aprovechen de la... De la gente Y de verdad Que qué feo Qué feo Y bueno gente Como dice en el video De verdad que Sí fue un estafador Esto siempre pasa Me han dicho que siempre pasa Que sí Que le envió un mensaje Que han ganado premios Poco creíbles Una vez que ya Los llaman Ponen un número de cuenta Depositan Y una vez que depositan Ese dinero que les dicen Desapareció premio Desapareció el número Desapareció todo Así que No se dejen engañar chicos Así nomás no va Y los saludos para este video Son para mi gran amigo Jairo Garcés Aquí me dicen El mejor fotógrafo Y su llana Joel Palacio De verdad Un gran saludo amigo Aquí está para André Mendoza Y para Alexis Tineo Dice de parte de De Guarmaca Dice que para siempre Viendo mis videos Alexis un abrazo De cada piranito Y ya saben gente Nos vemos en la próxima No se dejen estafar Haciendo más Y chau chau ¡Gracias!